Para ellos es un retroceso regresar al fútbol mexicano previo al Mundial de Fútbol. Totalmente. No, pero incluso precisamente por estar a cuatro o cinco meses de la Copa del Mundo, se podría entender un arreglo, creo que es parecido a lo que acaba de suceder con la Jun. La Jun, tengo entendido, vas a Sevilla estos meses para ver si ahí juegas más, pero sigue teniendo los derechos el Porto. ¿Qué hubiera pasado si Javier Hernández dice, West Ham, tráemelo para acá si no lo estás utilizando? Va a jugar con Chivas estos cuatro meses para que llegue mejor a la Copa del Mundo. Pero Roberto se le evalúa. Y sigue siendo jugador tuyo. Pero se le evalúa en México. ¿Quién lo va a ver en México? El West Ham lo manda a la vitrina de México. Y con todo respeto, ¿tú crees que alguien lo va a ver jugando en México? Al momento en que regresas de Europa, es muy difícil. Pero lo vas a ver en la Copa del Mundo. Lo preparas mejor para la Copa del Mundo que es el gran escaparate. Hugo lo hizo. Hugo vino a México y después volviste a Europa. Sí, yo vine, pero... Te costó trabajo ya. Yo vine por dinero. Me pagaron mucho dinero. ¿Venís por dinero? Sí, vine por dinero porque me pagaban lo mismo que me pagaba el Real Madrid. Vine a la América. Pero como no me respeto... ¿Te pagaban lo mismo en la América que el Real Madrid? Sí, en la América me pagó mi mismo contrato que tenía en el Real Madrid, me lo pagaron en la América. ¿Cuánto dinero tenía la América en aquel entonces? Claro, claro, si no, no hubiera venido. Bueno, Vergara dijo que no le podía pagar lo mismo a Chicharito. Ah, pues entonces no viene. No, no, quería que el West Ham pagara parte del salario. ¿Sabes cuánto va el Chicharito? ¿Eh? 130 mil libras esterlinas cada semana. Bueno, pues imagínate lo que yo andaba en el Real Madrid para que el América me pagase lo mismo. Por eso vine. ¿Cómo andabas en la América? Mucho dinero. ¿Y el Real Madrid? Mucho dinero. ¿Presta? Sí.